Estrellando la luna, de verdad que me sobreviste el sol, a mantenido contra la paz, no, yo sé, bajo la luz de las estrellas, y confiar, y soñar. No, yo sé, bajo la luz, no, yo sé, bajo la luz, no, yo sé, bajo la luz, que compensación, no, yo sé, bajo la luz, que compensación, y confiar, y soñar. No, yo sé, bajo la luz, 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 y soñar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!